Quieren hacer invas, y si se mueve el Blitzkram vamos, si no, no, no vamos Ignite Top con Ignite Me he encontrado a todos, así dice Bueno, vamos a ver si le sirve el Ignite Uy, perdió bastante vida, eh Perdió bastante vida No tiene flash Pobrecito, morido A ver, que pierde esos 3 minions Y estaremos Gucci aquí Ay, perdí ese minion, ah, perdí los 3 minions Sí Tenemos XP Saludos, papi Ok ¡Maravilloso! 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 ¡Ah! ¡Le quité mucha vida con eso! ¡Maravilloso! 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 ¡Qué increíble! ¡Wow, Osman! ¡El combo de Mordekaiser! ¿Quién es FK? ¡Bless! ¡Tranquilos! Que me voy a que avance la partida Esa cosa va a quedarse bien atrás Me encantan los guerreros con corazón Tan llenos de vida ¡Pam! ¡Qué horror, man! ¿Cómo que me mata con eso de ahí, loco? Es impresionante ¡Qué locura! ¡Ay! La línea se quedó bastante mal A menos que no van a aguantar los minions Hasta que llegue la otra oleada ¡Aguanta, minion! No, no aguantó Se metieron todos los minions bajo la torre ¡Qué impresionante ese personaje! Y con 16 minutos Es que esta es una locura, man Tiene 45 de AP Y es capaz de ganarme A pesar de estar mal De fallar las habilidades Y de estar mal en experiencia En farm En nivel Es como... Qué absurdo Te llevo En el corazón ¿Tienes donar lo que tienes? El problema no es que Me queje de que me mate a mi Sino que estoy demasiado fediado Estoy hiper fediado Como para que me gane Que esté Como igualado en realidad Debería estar super mal Pero pues no Ese tipo no me va a ayudar Wow Loco que le paso al S Me va a vender Por qué Por sacar una placa El pan Ah el pan Me está pingueando Que no le ayuda Ah perdón Es que estaba sacando placas Es que la placa bro La placa es importante bro Yo sé que lo vas a entender Porque lo hiciste Maldito Maldito Me encantaría Me encantaría Un trago Que estaba haciendo man Será que aquí Pilla no me high Uy no me cobre todo Uy no me cobre todo ¿Quién me cobre todo ¿Quién me está pingueando? Pues si Prácticamente Prácticamente llené Me high Explodó 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 Mi pana Implosionó Ahora sí Ya tengo Para lo de aquí Les presento Del creadores De De Robo Vida Exploda Exploda De los creadores De perdido las cargas Es conseguido las cargas Apenas compro el me high Nunca pasa en realidad Siempre es lo contrario Compras el me high Y te mueres Mira tú Patán Te robo vida Dios Chula Tranquila Esquivo Ahora sí Ven acá No puedes Con estos movimientos Prohibidos ¿Verdad? Toma Para el otro lado Para el otro lado Esquivamos Esquivamos Ojo 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 Al piojo Ojo Que esquivamos Ojo Que esquivamos Uy Lo que esquivamos Uy No man No Ey Tranquila Pam No 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 Demasiado Man Man Y el blister Seguro corriendo Con toda la vida Loco Tremendo soporte Viejo Ahora con eso Podrá ser tiempo Reporto ¿Cómo haces para activar la W y la A al mismo tiempo? Mantienes apretada la A y apretas la W Y ya Que hueá con el blister hermano Ahí voy No me pueden detener ¡Pim! ¿Quién más quiere? Ah Eres tú Te no eres tú Te esquivo para todos los lados No me pudiste ni tocar Man ¡No! No lo vi Dice top Al Ragnar le está dando algo Man Uy No Pero Qué troleada man No espérate No espérate Estuvo bien Estuvo bastante bien Pero Alá Qué buena lo hizo Buen Sonjas Buena E Buena R Tiró todo bien Alessandra Es que a ver También el tipo Tiene ahí como 30 años Tiene 94 Debería poder tener un coeficiente intelectual desarrollado ¿No? Pues ya vemos que no Estoy a punto de terminar mi bubile Me falta un ítem Que va a ser la lombría ¿Qué más quieres? Ven acá ¡Pam! Toda la vida ¡Ay! Lo que esquivo Te gustó No tengo ahí Calculo la hipotenusa ¿Para qué? No querías venir Perrita Le dice ¿A quién está diciendo? Please report top O sea Cada vez que me mando una jugada Hay que reportar al Mordekaiser Tienes que pegarme Mordekaiser Carajo man No me dieron los dedos No me dieron los dedos Pium 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 ¿Quién más quiere? Que le chupe las patas Toma Hey Tranquilízate Tranquilízate Cerdita Creo que puedo venderme las botas Más son Más son ¿Y las heridas graves ¿Para cuándo, crack? ¿Dónde está mi cuadra aquí, loco? Man Man, ya el Beigar ya no sale, loco Se rindió Vio la diferencia de poder, man Me vendió Me vendió hasta las botas, loco Minuto 23 Hasta las botas Vendió O sea, eso es el full Boil El Raka Se quedó quieto Que troleada No, no quiero ayudar ahí Quiero que mi equipo No, man No, matenlos Quiero probar mi build full AP Pues tú pagarás Los platos rotos Nada, gente No puedo Nunca cambio de cuetes Pues yo no le vi tirar otra cosa que los cuetes A lo mejor le gustan los cuetes Vamos a darle honor al panteón Disculpen Noticias No Con A lo mejor le gustan los cuytes Yo no